El modelo de las Naciones Unidas y Nueva York para América Latina y el Caribe es una experiencia extraordinaria. Hay aquí cientos de estudiantes que vienen, la mayoría de República Dominicana, pero también de México, de Argentina, Chile, Ecuador, etc. Es la primera vez que tantos estudiantes se juntan de varios países de la región para debater sobre los temas de las Naciones Unidas en español. El español es una lengua oficial de la ONU, pero en realidad es una lengua que se usa menos que el inglés por varias razones. Es una experiencia extraordinaria, son jóvenes muy comprometidos, muy informados, que conocen muy bien, que estudiaron mucho por estar aquí. Lo que realmente nos da aliento es ver como una nueva generación tan comprometida con los valores de la ONU. Estoy seguro que eso puede ser también el inicio de una realmente visión regional sobre el tema, que en los próximos modelos para América Latina tengamos aún más estudiantes llegando de todos los países de la región para debater, para avanzar una agenda para también América Latina y el Caribe. Y eso es importante, esos jóvenes hoy son estudiantes, serán los líderes de mañana, son estudiantes brillantes, sin duda varios de ellos después serán funcionarios de la ONU, diplomáticos, trabajarán en el sector privado, etc. Y es fundamental crear una nueva generación de líderes latinoamericanos que creen en los valores del multilateralismo de las Naciones Unidas. Gracias. Gracias.